Lucy Díaz, asesora legal del SEGAT, indicó que Huanchaco y Salaverri tendría restringido el ingreso para dejar sus residuos recolectados debido a la deuda que mantiene con el SEGAT correspondiente al mes de enero. La asesora destacó que cada municipalidad hace efectivo el cobro del 0.14% de un UIT, lo que asciende a 5 nuevos soles con 39 céntimos por tonelada de basura amparado en la ley general. Mire, entre las 8 municipalidades es un monto que llega y supera los 3 millones de nuevos soles. A ver, ahorita no tengo los montos exactos, pero son aproximadamente 200 mil y si en el plazo hasta el día de ayer tenían para pagar lo que era la mensualidad del mes de enero. No han conversado, no han llegado a ningún tipo de diálogo con la gerente general, no se han querido manifestar, así que se ha procedido a cerrarles la puerta del botón. Me habló una persona encargada de la municipalidad de Huanchaco, me dijo que se trataba de, que él era encargado de limpieza pública, desconozco, y que durante el día va a tratar de conversar directamente. Destacó que la municipalidad distrital de Víctor Larco habría sido la única en coordinar el pago de este impuesto, el mismo que es cobrado en cada morador. En el provincial, cuando la municipalidad distrital no tiene la posibilidad de tener un botadero, un relleno sanitario, ellos asumen lo que es la disposición final de los residuos. Pero lo dice también la ley que es obligación de las municipalidades distritales sufragar por ese servicio, por esa prestación que les hace la municipalidad provincial. Ahora, cada ciudadano paga por limpieza pública, áreas verdes y otros montos. Entonces, si uno paga para que recolecten su basura y la transfieran a una infraestructura que donde se le dé el tratamiento, que merece, es correcto que las municipalidades que cobran también hagan ese pago. Porque entonces, ¿a dónde van a llevar esa? De otro lado, resaltó que existe una deuda anterior, la misma que espera sea fraccionada para su posterior pago y reingreso a este botadero. Ahora, es un botadero controlado. No tiene, digamos, la estructura que debería tener un relleno sanitario, pero mayor aún ese es el motivo por el cual se está realizando este cobro. Necesitamos los recursos necesarios, debido a la crítica situación financiera que atraviesa el SEGAD, para también implementar no solo mejoras a nivel integral en la institución, sino también para lo que se ha proyectado.